Pallo Argentina te invita a la charla de pesca de señuelos totalmente gratuita el 21 de diciembre de 2019 en el Club Liniers, Gana 687 Cava. Vas a poder visitar el stand exclusivo de Pallo Argentina para que puedas ver todos los modelos de señuelos, accesorios e indumentaria. Pallo Argentina